10 preguntas frecuentes sobre el CISUB Con el fin de aclarar todas las dudas de aquellos cuyo negocio ha sido registrado en el REPSE, entre otras, Infonavit responde a los cuestionamientos más frecuentes con relación al CISUB. 1. ¿El envío de la información se puede hacer desde cualquier número de registro patronal? El envío de la información se debe hacer mediante el número de registro patronal de la persona que se haya establecido como principal o cuyo domicilio sea el mismo que el domicilio fiscal. 2. ¿El envío de la información se presentará por cada número de registro patronal? La información se presentará por RFC, por lo que el envío de la información se agrupará en un solo archivo todos los números de registro patronal que estén asociados al RFC. 3. ¿Tengo uno o varios contratos con un mismo cliente y se utiliza por lo regular el mismo personal en los diferentes contratos? ¿No hay problema que se repita la misma información por cada contrato? La información se debe presentar de la misma forma que se manifiesta por efecto del Sistema Único de Autodeterminación, SUA o SIPARE, lo que corresponda, por lo que no debería de haber trabajadores duplicados. Es muy importante realizar el llenado de los archivos respecto a cada trabajador de la manera correcta. 4. Si los contratos celebrados no cuentan con un número de folio, ¿qué datos se debe anotar? En caso de no contar con el número de folio, se solicita adicionar el número 0. 5. Si existe un patrón que sea registrado en el REPSE, pero no tiene trabajadores que la fecha no han hecho ningún servicio especializado, ¿cómo debe presentarse la información? De momento, se deberá presentar un escrito mediante el cual se deberá informar, bajo protesta de decir la verdad, que no hay datos a reportar por no tener contratos celebrados. No obstante, en el transcurso del mes se habilitará un apartado para la presentación sin información. 6. ¿Qué sucede si tengo más de un registro patronal? Solo se enviará un conjunto de archivos a través del registro patronal identificado como principal en el portal empresarial, y deberás declarar en estos archivos la información de todos y cada uno de ellos, el número total de los trabajadores que en el cuatrimestre presentaron servicios en dichos contratos bajo el esquema de subcontratación. 7. ¿Qué RFC y domicilio debo señalar en caso de que mi beneficiario del servicio especializado se encuentre en el extranjero? Deberá señalar el RFC genérico. En caso de no contar con establecimiento permanente, deberá poner el domicilio donde está su representación del país, o en el domicilio del centro de trabajo. 8. ¿Toda la información debe presentarse de manera cuatrimestral? La información que debe presentarse de forma cuatrimestral es la correspondiente a los contratos. En caso de la escritura constitutiva y registro o folio de RFC, solo deberán presentarse por única ocasión, si estos no sobren modificaciones. En caso de que durante el cuatrimestre se realicen nuevos contratos, estos deberán ser ajustados. 9. ¿Cómo sé si estoy obligado a presentar el informe cuatrimestral del Infonavit? Si eres una persona física o moral que ejecuta servicios especializados registrados en el RFC, estás obligado a presentar la información de los contratos celebrados de subcontratación de manera cuatrimestral. 10. ¿Qué pasa si no presento los informes cuatrimestrales de Infonavit a tiempo? En caso de no presentar los informes cuatrimestrales de Infonavit, se cancelará el registro RFC de tu empresa y, por consiguiente, no podrás continuar operando y brindando tu servicio. De llevarse esto a cabo, estarás recurriendo a un esquema delictivo. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video y no olvides dejar tus comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese. ¡Suscríbete al canal!